El caso de un canadiense en las Mercedes de Cajón fue el homicidio 11 en lo que llevamos del año aquí en Pérez Celedón. Hemos estado obviamente preocupados porque yo tengo ya casi 30 años de trabajar acá en Pérez Celedón y dirigir la fiscalía. Hemos tenido históricamente años en que no hemos tenido homicidios dolosos, en los años 90 y todavía inicios del 2000. Estuvo un comportamiento como de 1 o 2 del año 2012 en adelante, digamos de hace 10 años empezó como... Pero este año sí nos ha sorprendido porque ya llevamos 11. Según la fiscalía, de los 11 homicidios que se registran este año, más del 50% ya fueron resueltos. De esos 11 sí les puedo decir que, de ahí lo podemos hablar así como muy general, los 11 ya tenemos 6 resueltos. Algunos ya están en proceso, unos están en prisión preventiva, los responsables. Tenemos algunos relacionados con el sicariato, que precisamente es lo que tenemos en investigación. Un detalle que llama la atención de las autoridades es que la mayoría de víctimas proceden de sectores fuera del cantón. Pero sí nos ha preocupado esta situación, sobre todo porque están viniendo las víctimas, son gente que no es propiamente del cantón de Pérez de León, sino que vienen de otros lugares. El último, por ejemplo, venía de San Carlos, hay unos que han venido de Paso Canoas, otros que vienen del lado de Guaple, que se vienen a refugiar aquí en todo el territorio de Pérez de León y entonces ahí averiguan. Normalmente está asociado con bandas relacionadas con el tema de drogas y vienen y generan el homicidio acá. Entonces, sí nos ha tenido preocupado, pero eso no significa que no hayamos activado todo el tema con las policías, que van manejando muy bien una coordinación muy buena entre el OIJ y Fuerza Pública. En la región Brunca, durante 2023, se reportan 29 homicidios, 11 en Pérez Celedón, 10 en Corredores, 4 en Golfito, 2 en Osa, 1 en Buenos Aires y otro en Cotobrús.